Buenas noches, gracias por acompañarnos, especialmente a Luis por la presentación de hoy. Creo que el tema lo conocemos suficientemente en el sentido de que es preocupación nuestra, que es lo que ocurre en los países como el de Ecuador, Venezuela y Bolivia, que es el sucedismo del siglo XXI. Una de las cosas que siempre nos preocupa cuando hablamos de estos temas es cuánto tienen de parecido, cuánto tienen de común estos regímenes y en qué se diferencian. Yo creo que realmente lo que tienen de común es tan pesado, tan importante, que vale la pena dejar de lado las diferencias que son circunstanciales. ¿Qué es lo que constituye o cuáles son los elementos constitutivos del socialismo del siglo XXI? Yo diría que hay tres elementos diferenciados. Uno es la ideología, que en el caso de Chávez fue, como ustedes saben, del sociólogo Heinz Detrich, que vive en México, que fue el que le dio el fundamento de esta, que él llama al socialismo del siglo XXI. En el caso de Argentina, Ernesto Laclau, que es el teórico del populismo y que ha fundado esto. ¿Cuáles son las características más importantes, desde el punto de vista ideológico, de estos regímenes? Lo primero es que se constituyen en una forma antagórica. La razón misma de ser de los regímenes populistas es crear un enemigo si no existe y dividir y manejar la sociedad en un sentido antagónico. Esto es lo que ocurrió en Argentina con Laclau, lo que ha ocurrido en Ecuador, es lo que ocurrió con Chávez y es lo que ocurrió con Evo Morales. ¿Cuál es otra característica de esta ideología común o los elementos comunes? El segundo es el ejercicio del poder. No solamente son caudillistas o personalistas, sino que además a todos nos identifica la prepotencia y la forma de ejercer el gobierno. Y el tercer problema que está clarísimo en esto es el tema institucional, que está por encima de lo político e ideológico. Porque aún si hubiera una diferencia ideológica, una diferencia que se hizo del poder, si tuviéramos instituciones que fundamentaran, la cosa no sería tan grave. El problema es que estos regímenes además terminan por socavar las instituciones. Y este fundamento viene también de otro grupo que los apoya y es el que los ha defendido, que es, como ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, la Universidad de Valencia. Que es la que ha creado lo que yo llamo la deconstitucionalización. Frase que fue utilizada por Ves Primera por Linares Quintana a principios del siglo XX, cuando los regímenes europeos comenzaban a perder la constitución. Y este es un sistema de deconstitucionalización, porque el fundamento de ellos es que la constitución no puede ser un límite a la voluntad popular. Con lo cual todo el sistema desaparece. La pregunta que uno puede hacerse en estos casos es, ¿se puede pelear con el populismo, con ideas? ¿Vale la pena discutir este tipo de cosas con un populismo que no escucha ni quiere escuchar? Yo creo que, con lo que nos encontramos en este momento, con libros como el que presentamos esta noche, donde están dos de sus autores presentes, o los de Azdrúbal Aguiar o los de Carlos Sánchez Bersaín, es que más que dirigirnos a los otros, a los populistas, con los cuales el diálogo es imposible, nos estamos dirigiendo a nuestros amigos, a la gente que piensa como nosotros, porque no hemos advertido hasta qué punto estamos en peligro si no defendemos las instituciones. Yo lo que me pregunto es qué puede aportar la ciencia política en este nuevo evento. ¿Es posible rever la ciencia política como para que podamos tener instrumentos que hoy no tenemos? Y yo creo que sí. Y creo que lo más importante es que pongamos esto en discusión, que podamos repetir estas defensas, cosas que estamos perdiendo, porque no hay república sin responsabilidad. Y creo que de lo que valen estas discusiones, y de lo que vale la pena traer estas ideas, es precisamente para motivarnos a defender lo que creíamos que estaba garantizado y resuelto, y no lo está resuelto. Una presentación de un libro es tocar el tema como lo he tocado, la otra es hablar del libro, pero seguramente Luis Fernando Torres va a ser más eficaz que yo en hablar del libro. Es un conjunto de 10 pensadores, 10 académicos y políticos que han tocado el tema, centrando la pérdida de instituciones en un solo tema, en la corrupción y la pérdida de la independencia del poder judicial. Yo creo que ese tema sí es crucial, porque si hubiera independencia del poder judicial en Ecuador, Corriano sería un peligro y podría ser en otros países un problema exactamente igual, donde la defensa estaría dando en la independencia del poder judicial. Pero este poder judicial ya no existe en Ecuador, igual que no existe en Bolivia, no existe en Venezuela y no existe en Nicaragua. Y de esto lo va a hablar Luis Fernando Torres. Gracias. Gracias.